Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rolando. Sí, el miércoles a las noches, a partir más o menos de las 23 horas y entre el jueves a la madrugada, se encontraron en la vía pública unos perros y un gato muertos. En realidad son 15 perros y un gato los que han aparecido muertos, producto de un cebo aparentemente que han ingerido que alguien, alguna persona o algunas personas han tirado en la vía pública y estos animales han ingerido ese cebo y han muerto. Se le ha dado intervención a la Fiscalía, así que nosotros, la municipalidad, el comisario, el jefe regional, el comisario Rossi, le hemos dado intervención a la Fiscalía y hemos estado trabajando bajo las instrucciones de ellos. Hemos recogido los perros, los animales muertos de la vía pública y hemos enterrado a algunos y otros han sido dejados para su estudio. Han hecho estudio, la policía judicial ha venido a hacer estudio a los animales, se le ha realizado la necropsia a unos perritos y se ha llevado la muestra a policía judicial. Estamos a la espera de los resultados, se han hecho muestras de riñón, hígado y de líquidos en estos animales y bueno, esperamos a ver qué resultado nos da policía judicial. En realidad, Rolando, son 15 perros y un gato. Lo llamativo es que en el sector este de nuestra localidad han aparecido 6 perros y un gato muerto y en el sector oeste, en la otra punta de nuestra localidad, han aparecido 9 perros más. Y lo llamativo es que no ha sido en todo el pueblo, o sea, tanto en el sector este como en el oeste ha sido en un rayo de 200 metros, de dos cuadras, como mucho tres cuadras. No ha sido masivo, así que, pero de todas maneras esperaremos los resultados de policía judicial a ver qué tipo de veneno es y qué resultado da este estudio que se le ha hecho a los animalitos. Doctor, marcando un poco las distancias, en la matanza de perros acá en Bianfunes todas las miradas se posaban en la municipalidad. En este caso, ¿usted deslinda cualquier tipo de vínculo con esta matanza con la municipalidad? Totalmente, a todo por lo contrario. Hemos estado trabajando en el tema y somos los más interesados en que esto se pueda esclarecer y podamos dar con él o las personas que hayan hecho esta maldad. Y junto con el comisario de nuestra villa, el comisario Palomeque, y con el comisario jefe regional en Tulumba, el comisario Sergio Rossi, hemos estado trabajando para par y hemos sido nosotros los que hemos dado cuenta también de esto y hemos dado la participación a la fiscalía para ver si esto se puede llegar a esclarecer y saber quiénes son los que han estado a través. ¿Alto más que agrega el incidente? No, nada más, muchas gracias a ustedes y llevarle tranquilidad a nuestra población que ya no hemos hecho un rastrillaje el día de ayer y en la mañana de hoy y no se ha encontrado más nada, así que aparentemente sería eso nada más y no es tanto tampoco los animales que han muerto, son 15 animales sin 15 perros y un gato.